Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por X Office Casa Luis Steakhouse Amigas y amigos, continuamos en esta transmisión especial, programación dedicada a cada uno de los venezolanos que se encuentran, no solamente en el estado de Florida, sino también en cualquier lugar del mundo, donde se encuentre un venezolano, allí va a estar EBTV y por ello le pedimos a todos ustedes que estén en casa, permanezcan a buen resguardo. Y queremos en estos momentos enfocarnos de lo que se hace en Tallahassee. Tallahassee es la capital del estado de Florida y desde allí la legislatura está con la atención a la distancia que merece muy puesta sobre lo que es el problema de COVID-19. Sabemos que los números se han estabilizado de acuerdo a algunos expertos y analistas en materia de salud. Sin embargo, no deja de ser bastante preocupante el hecho de la continuidad de aparición de casos positivos, así como también el lamentable saldo de personas fallecidas. Para analizar un poco de qué se trata el esfuerzo que se realiza desde la legislatura estatal, nos conectamos vía Skype con el senador por el estado de Florida, específicamente Distrito 36, Manny Díaz Jr., quien se encuentra también a buen resguardo y con la facilidad del Skype. Nos conectamos en estos momentos. Senador, gracias por permitirnos llegar a su hogar dentro de lo que es el entorno familiar. Por ello escuchamos a una chipilina que como que quiere intervenir también dentro del debate. Dígale que nos nos presta un momento para saber cuáles son los esfuerzos que realizamos desde el estado de Florida, desde Tallahassee, a favor de los residentes en el sur del estado. Bienvenido, le escuchamos. Gracias, un placer poder estar con usted aquí informando al pueblo de lo que estamos pasando ahora con el virus este. Y como indicaste, yo creo que el estado de la Florida está llegando a un momento donde parece que ha llegado a un plató el número de casos a través del estado. También parece ser aquí en el sur de la Florida que estamos más o menos en esa situación. Gracias a Dios no parece ser que vamos a tener los números indicados en las proyecciones que se hicieron muy, muy adelantada en el proceso del virus y estamos muy por debajo de eso. Mantenemos todavía 42, 43 por ciento capacidad en nuestros hospitales y tenemos la manera de responder a la situación médica con las personas que han contratado el virus. Pero hoy empezamos, el gobernador tuvo su primera llamada con un grupo que está diseñado a ayudar al estado a abrir otra vez. Estamos en unos pasos preliminarios, ¿no? A tener conversaciones en qué son los pasos que se deben tomar, cuál es la data que se debe mirar cuando se está tomando esos pasos para mantener a la población segura y saludable. Y al mismo tiempo tratar de darle alivio a muchas personas que están sufriendo económicamente al resultado de este virus y al cerrar el estado y el condado de Miami-Dade. Así es, senador. Nosotros hemos visto con mucha preocupación desde las últimas semanas como cientos de personas se han acercado a las bibliotecas públicas del condado de Miami-Dade para recoger esa planilla que le permite llenar una solicitud para recibir fondos o beneficios por desempleo. Esta situación, además del golpe en el bolsillo, también preocupa un poco la sensación de ansiedad que hay por parte de algunos residentes. No ha sucedido en el sur del estado de Florida, pero sí lo que sucedió en Duval, en el condado de Duval, en Jacksonville, cómo este fin de semana muchas personas acudieron a las playas ante la autorización por parte de las autoridades de esa localidad y lo que vimos en algunas gráficas es la aglomeración de personas. Esta situación, ¿cómo se observa desde Tallahassee o por lo menos desde su oficina que representa el distrito 36? Yo creo que es una situación difícil porque tenemos la salud, el virus, la economía, pero también tenemos que hablar de la salud mental y muchas personas no hemos hablado de eso. Hay personas que tienen dificultades con ansiedad, con la salud mental, hay dificultades con violencia doméstica, todo tipo de problemas que existen cuando hay una clausura de este tipo. Yo creo que lo que se vio en Jacksonville, muchas de las fotos que yo vi no fueron fotos legítimas, o sea, la playa en Jacksonville está abierta simplemente desde las 5 de la mañana a las 10 de la mañana y después abre otra vez a las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche y solamente para actividades pasivas. No puede haber sillas, no pueden sentarse, no pueden haber fiestas, las personas se están caminando. El problema es que cuando se ven fotos o videos de este tipo de cosas, talmente parece que las personas están una arriba de otra, pero en sí, todos los reportes que yo he recibido de esa área es que las personas estaban manteniendo las normas de distancia social, seis pies o más. Mucho de esta actividad es para darle alivio a la ansiedad que estamos sintiendo. Muchas personas están trancadas en las casas sin poder salir. Ahora sí sabemos que se puede salir a hacer actividades como caminar y ese tipo de cosas mientras que se mantenga la distancia social, pero yo creo que hay una ansiedad en la población de querer salir de estar trancado en la casa y es natural porque vivimos en un país libre donde las personas están acostumbradas a caminar libre por todos los lugares, pero estamos en una situación extraordinaria donde tenemos que seguir estas normas. Así que hay que encontrar un balance donde las personas puedan seguir las normas, pero todo depende de nosotros. Nosotros tenemos como individuos seguir las normas y la guía que nos está dando el CDC de mantener esa distancia social, de usar caretas o máscaras cuando estamos afuera en áreas públicas. Y para tener libertad hay que tener responsabilidad y parte de la responsabilidad es tomar esos pasos para no infectar a otras personas. Senador, y es que el cumplimiento de los derechos es a partir de la obligación de nuestros deberes. Entonces, ahora, algo sí que he visto es que acá en el sur de Florida, lo hice ayer y lo hice hoy porque me obliga mi compromiso como reportero a acudir a sitios donde también se puede practicar este tipo de esparcimiento. Acá hay cero tolerancia por parte de las autoridades policiales. Es decir, sabemos muy bien que esto ocurrió en la parte norte de la península, pero en el sur de Florida las personas están tal cual como lo está explicando, con la balanza, es decir, con la obligación de cumplimiento ciudadano de portar una mascarilla y de guardar la distancia y no andar en estos grupos tan multitudinarios. Es decir, que pareciera que la tendencia, a pesar de que Miami, Miami-Dade, es el epicentro de la Florida en materia de COVID-19, puede llevar, llegarse a estabilizar y ver, como dice el alcalde del condado de Miami-Dade, lograr ver luz al final del túnel. Sí, yo creo que sí. Mira, el problema que tenemos aquí es que vamos a tener que lidiar con la densidad que existe. Eso es una cosa que no va a cambiar el número de personas que viven aquí, el contacto, la proximidad que tienen las personas de una casa a otra, de muchos apartamentos, los centros de comercio tienen densidad. Eso es una cosa que no existe en otras partes del Estado y por eso el Estado abriendo primero y poco a poco ir abriendo las otras partes como el sur de la Florida. Pero yo creo que el alcalde tiene razón. Aquí hay que tomar pasos bien cuidadosos siempre y mientras que las personas puedan seguir las guías y los protocolos de la distancia social y las mascarillas. Yo creo que vamos a ir pudiendo abrir sectores de la economía, ciertos parques para actividades físicas, para que las personas puedan mantenerse y empezar a salir de esta pesadilla que muchas personas están sufriendo en sus casas y ciertamente con la economía también. Senador, tenemos que hacer pausa. En la próxima parte quisiéramos abordar lo que es mucho más de lo que representa su esfuerzo desde su oficina, que es el sector de educación. Precisamente este desafío que representa también para la comunidad del sur de Florida ante lo que es la interrupción de las tareas habituales para la educación y cómo evalúa usted el desempeño de los estudiantes. Estamos en estos momentos conversando con el senador Manny Díaz, senador por Distrito 36 en Tallahassee, en la capital del Estado de Florida. Ya venimos con más de esta programación especial de EBTV Contigo en Casa. Gracias. Gracias.